Qué fuerza en sus piernas. Y no solo eso, domina la cuerda de tal manera que deslizarse sobre ella no le cuesta nada. Es sin duda una gran atleta, además de su agilidad para hacer lo que quiere y como quiere. Ella es una atleta india. El video tiene 275 mil likes en Instagram. Increíble, porque a pesar de la inestabilidad en la que está, mantiene el equilibrio. Lo desafía y con su pie derecho logra empatar los cinco platos sobre los otros más que tiene sobre su cabeza. Mientras su pie izquierdo coordinadamente se mueve para lograr el ritmo adecuado. El video tiene 1.8 millones de likes en Instagram. Esto es rapidez y coordinación, además de una buena memoria para ordenarlas por color. Saca la naranja, mete la verde, luego la azul y logra formar las amarillas. Hasta que ella encuentra la manera y lo hace de ordenarlas todas. Un juego rústico y entretenido. El video tiene 23.6 millones de visualizaciones. Es increíble, adrenalina al 100%, pero solo ellos se arriesgan a hacerlo realidad. 170 metros de altura surcando Dubai en el zip line más largo del mundo, a 80 kilómetros por hora. Sin duda, una experiencia única. Además de disfrutar un maravilloso paisaje, te deja alucinando. El video tiene 27.8 millones de visualizaciones en Instagram.